Así que nos vamos hasta Montorio para ver lo que ha pasado en sus fiestas, justamente en la jornada de ayer y ya la semana que viene les contamos lo que hicimos en Poza cuando vayamos. Ustedes pueden ir desde mañana cuando quieran. Ahora nos vamos a Montorio. Montorio Montorio Sí, efectivamente. Luego es uno de los actos más bonitos que tenemos durante todas las fiestas porque todos los montorianos nos juntamos en el papel de un polideportivo y hacemos una comida popular. ¿Qué es lo que tiene este pueblo a nivel de infraestructuras, además de ese polideportivo? ¿Qué más cosas se pueden encontrar aquí en Montorio? Montorio, gracias a Dios, como tenemos muchísimos recursos naturales, pues vivimos de la minería, de la agricultura, de los parques eólicos, digamos que tenemos suficiente financiación para tener, digamos, buenas infraestructuras a nivel de equipaciones deportivas, fibra óptica, edificios de usos múltiples, un consultorio médico nuevo. Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro pueblo. Calisto es uno de los vecinos de Montorio aquí todo el año, ¿verdad? Sí, sí, permanentemente todo el año. Nos dedicamos a la agricultura y hacemos una agricultura de patata de siembra, lo que requiere estar en ello, en ese trabajo continuamente todo el año. ¿Qué representa para usted la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes? Bueno, representa mucho, hemos vivido de tradición toda la vida. Bobby es otro de los vecinos de Montorio, tiene mucho que ver con el Montorroc y también fue el rey el año pasado de las fiestas. Sí, lo hemos pasado muy bien este año, el pasado también y siempre venimos aquí a ver a la Virgen con mucha alegría y un vinito. Y a todo Castilla y León decirle que vengan al Montorroc, que vale la pena. A ver, recordamos las fechas, ¿cuándo va a ser? El 10 de noviembre, a ver si lo digo bien. ¿El cartel quién viene? Celtas, Cortos, Barnin, Asfalto y Eslabón. Nieves ha venido a esta comida popular aquí en Montorio con motivo de las fiestas patronales y nos va a contar qué tienen de menú, Nieves. Carnes y pescado. Bueno, además no me acuerdo. ¿Qué tal las fiestas? ¿Cómo lo has pasado? Geniales, los dos días de atrás, fenómenos. Muy bien, lo hemos pasado muy bien, pero hay un poquito de frío. María Ángeles, ¿usted de dónde viene? Yo vengo, soy de aquí, vengo de San Sebastián. ¿Y no se quiere perder la comida popular? Ni la comida, ni las fiestas, ni el vivir aquí. Aupa Montorio, aunque pierda. ¿Y usted quién es? Yo soy Uge, de Montorio, el rock and roll. Bueno, a ver, esta comida popular, supongo que, bueno, es hoy el día que terminan las fiestas, supongo que lo haya pasado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Su nombre cuál es? En Gracie. ¿Y qué es lo que están comiendo? Pues mira, hablando de salallita con un rulo de queso de cabra y un poquito de cecina. ¿Qué les parecen a ustedes estas iniciativas, estas comidas populares con motivo de las fiestas? Muy bien, muy bien. ¿Está toda su familia hoy aquí? Pues sí, estamos todos, casi, casi. Bueno, falta un hermano. Bueno, y de los actos de las fiestas, ¿en qué han participado, en qué han estado? Cuéntenme, en Gracia. ¿En qué hemos participado? No mucho, pero bueno, en disfraces, ha habido disfraces, ha habido, bueno, bastante de los pasacalles, los toros de agua para los niños, sin chables, o sea, está muy bien. No te aburres, venid a Montorio, a las fiestas que nos aburren. Leandro va a despedir este reportaje deseando a sus vecinos lo mejor, ¿no, Leandro? Pues venga, el micro es tuyo. Sí, lo mejor para todos los montorianos y para los que han venido de fuera también, que ves, es un pueblo que suelen venir de varios pueblos de alrededor todos los años. Es una fiesta, la principal de Nuestra Señora de las Mercedes y este día es, diríamos que es el principal de todas las fiestas. Pues esta era la comida de hermandad que disfrutaron los vecinos de Montorio. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a seguir hablando de gastronomía con nuestra bloguera Berta Ansotegui, nuestra foodie, que ya saben, publica el blog Berta's Moments y cada semana nos trae uno de esos momentos para disfrutarlo con todos ustedes. Hasta ahora.